Un restaurante en Los Ángeles, otro en Talcahuano y tres cafés con piernas de Concepción. En el servicio militar luchamos las batallas más importantes. Nosotros ya luchamos nuestras batallas y ahora te toca a ti. Elige el servicio militar, inscríbete y postula como voluntario, porque la batalla más importante es servir a mi país. Chile en Marcha, Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. Date un gusto cuidando tu salud.